Es difícil correr en un desierto Pero mis pies más que correr volaban Parecía que tenían alas doradas Buscaban el suspiro de mi amada Hay desiertos enormes delante de mis ojos Voy sin saber dónde voy por su arena Perdido en la ilusión de al fin ser feliz Entre el mar y la conciencia me perdí En la oscuridad me pareció ver una hoja Ella brillaba bajo la luz de la luna Pensé que al fin llegué al oasis esperado Pero el viento se la llevó lejos a otro lado Es difícil correr en un desierto Pero mis pies más que correr volaban Parecía que tenían alas doradas Buscaban el suspiro de mi amada Ese desierto se llamaba futuro Nunca lo vi más lejos y más oscuro Creí que no saldría de esa pesadilla ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.